Hola, buenas tardes a toda la comunidad de Podio. En el día de hoy estamos con Sebastián Guarino, jinete uruguayo, radicado en Argentina, que salta a los grandes premios. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por estar acá en el programa. Muchas gracias a vos por tu tiempo. Bueno, yo siempre, para empezar y descontraer un poco, le pido a los jinetes, a modo de antepista, contar una anécdota con el deporte que te guste. Son muchas, pero... La otra vez me acordaba que me pasó algo justo con Ariel acá, con el beticero. Íbamos a saltar en Campo de Mayo la prueba del gran premio Ojos Verdes, el primer gran premio que hicieron la familia Córdoba. Y nada, había saltado una yegua en la prueba anterior, no estaba anotada en el gran premio. Y a último momento dije, no, por ahí la meto, va a andar bien, todo. Y cuando llegué al trailer, Ariel ya tenía cargados todos los caballos, faltaba solo cargar la que iba a saltar el gran premio, que era otro, que era el Chevette. Y le digo, che, Ariel, la granada la vamos a saltar acá. Y dice, uh, no, es la primera. Y era la primera de todo, estaba todo el camión cargado. Digo, no, dale, que va a andar bien, va a andar bien. Y sacó, ya me miró con mala cara. Pero bajamos todos los caballos, saltamos la yegua y terminó ganando. Digo, la verdad que no me lo podía creer. Tenía fe y en el momento, sí, o por ahí decía, no, bueno, ya está. Pero la verdad que justo lo todavía me acordaba de eso. Muy buena anécdota. Qué lindo ese recuerdo, ¿no? Decir, che, no iba a saltar y de repente salí primero. Sí. Claro. Y la verdad, y en el gran premio de Ojos Verdes, que es una familia amiga, la verdad que estuvo muy bueno. Qué lindo, qué lindo. En la valla número uno te quiero preguntar, si vos tuvieras que destacar un entrenador de todos los que estuviste, ¿a quién destacarías? Y creo que destacaría a Guido Stirling, que es mi actual entrenador y aparte es un amigo y siempre me guía un poco en lo que es la quitación y también en otros aspectos de la vida también. Así que lo destacaría a él. Un jinete con mucha experiencia, digamos. Sí, el tema de los caballos es un, como se dice, un horseman, ¿no? Sabe de todo, desde la cría, el entrenamiento, el hacer los caballos nuevos. Y también, bueno, la parte de las clases es realmente muy buena, por eso también tiene tantos alumnos. Y nada, la verdad que muchas cosas también coincidimos en el trabajo de los caballos y en el respeto también al caballo y por eso la verdad que hace, ya no sé, tres años o cuatro que estamos juntos y las cosas van súper bien y aparte somos amigos, así que... Claro, genial poder compartir esa relación. Además, están todos conectados. Estamos acá cerca, somos vecinos, así que nos juntamos siempre a comer y se comparte, se comparte todo. Genial, genial. En la valla dos, te quiero preguntar ¿qué es lo que te motiva día a día a levantarte, superarte y cumplir tus objetivos? Y la verdad que esa pregunta hoy en día es bastante complicada con el tema de la pandemia. Sí. Los objetivos todos medio quedaron un poco de lado, ¿no? Claro. Porque hasta mismo, bueno, ahora los argentinos se fueron a un poco los que están buscando ir a las Olimpiadas, se fueron a Europa y todo. Sí, a Europa y Brasil también. Y acá, la verdad que, nada, metiéndole un poco a los caballos nuevos y viendo cómo avanza todo este tema de la pandemia. En Europa también hay concursos que se han suspendido de vuelta. Acá, bueno, tenemos la suerte de que ahora en los últimos 15 días empezó la actividad y metiéndole, por lo menos, ahora hasta el alemán la semana que viene y ver si por ahí se organiza algo en Mar de Plata también ir y meterle, porque la verdad que los concursos es los que uno te lleva a volver a la casa, trabajar en lo que anduvo mal y ir de vuelta al examen, que es el concurso, ¿no? Exactamente. Exactamente. Así que, bueno, apuntando los nuevos proyectos y también los que ya tenés trabajando. Claro, más que nada eso y después, bueno, recién en el 2022 vendrán a hacer los Juegos Sobe Sur, así que hay un poco de tiempo también. Genial. Bueno, Sebas, y ahora entrando a la valla número 3, te quiero preguntar ¿qué caballo marcó tu vida deportiva a la fecha? Y creo que, sin lugar a dudas, es Chevette, ¿eh? El Chester que tengo, que tiene una madre polera, o sea, no tiene papel, o sea, es hijo de Chester, pero bueno, la madre es una polera que eligió maniasco y se la quedó, y que le da muy bien. Y nada, fue un caballo que salió de buscar, estaba un poco cansado de siempre tener caballos de propietarios y por ahí cuando empezaban a saltar las pruebas de 1.35, 1.40, siempre, bueno, caía una oferta o se vendía y tenías que arrancar de vuelta. Entonces decidí, junto con un amigo que tenía, que trabajaba conmigo ahí en ese momento, Germán Vieira, ir a, me fui a Córdoba, me tomé el ómnibus y fui a buscar un poco caballos y lo encontré a Chevette. Bueno, así que, nada, y después fue dando todo de a poco, el caballo, la verdad que cuando saltaba 1.30, parecía que iba a saltar 1.30, cuando saltaba 1.40, al principio hacía su falta, después fue agarrando oficio, lo hizo cada vez mejor, después vinieron los grandes premios y después, bueno, fuimos al Panamericano y todo, y la verdad que el caballo siempre, siempre da más de lo que puede. Entonces, la verdad que es un caballo que lo quiero mucho y es como si fuera parte de la familia, ¿no? Claro, me imagino. Y qué bueno esto que remarcás que tampoco los papeles son todos, ¿no? Un caballo, por decir, una madre polera y sin embargo está saltando grandes premios. Sí, no, yo creo que los caballos, todo lo que uno le vuelca y el cariño, el amor y el trabajo y también las ilusiones de uno, luego los caballos como que te lo devuelven, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Obviamente el caballo tiene que tener condiciones, pero todo eso que uno le mete, ellos como que te lo devuelven por siete veces, ponerle. Sí, sí, sí. Estamos llegando a la valla número cuatro, en un corral. En la entrada te quiero preguntar, estás saltando un recorrido, ¿no? Sí. ¿Qué es peor, que se te corte una rienda o un estribo? Y... No, un estribo, un estribo. No, una rienda, perdón, perdón. El estribo, en las últimas continuás y vas medio sin estribo, te podés llegar a aguantar, pero sin una rienda se complica, me parece bastante más. Baila fue el único que lo pudo lograr, pero... Y ahora en la salida te quiero preguntar cinco puntos que vos creés que tiene que tener un buen caballo. ¿Cinco puntos? Y... Lo primero creo que tiene que tener corazón. El caballo tiene que ser valiente, porque en algún momento donde haya alguna duda o algo, él tiene que acompañarte, ¿no? Después, creo que, bueno, eso es lo que parece que tiene Ched una de sus cualidades, es que él siempre lo quiera aprender o lo quiera hacer lo mejor que puede. Entonces, esos caballos, con el tiempo, terminan siempre mejorando. Y... Bueno, después, una técnica razonablemente buena, ¿no? Hoy en día, la verdad que los armadores te arman corrales cortos, largos, distancias para complicarte, los palos son muy, muy livianos, y el tiempo es extremadamente corto. Entonces, tiene que ser rápido y tener una técnica buena, si no es imposible entrar en el tiempo y... Hacer cero entrando en el tiempo, ¿no? Porque por ahí tenés un caballo grandote, forzudo, podés hacer cero, pero si el caballo no es rápido, no vas a entrar en el tiempo y vas a ganar cuando pierde el resto. Entonces, me parece que... No es lo que se apunta normalmente. Claro. Y ahí creo que vamos tres. Después, no sé, tamaño... Sí, sí, ya dijiste un empate también, pero bueno. Tamaño, me parece que no es tan importante, si bien cuando los caballos tienen galope y corazón, como ven, después el tamaño no es que... No es más, hay muchos caballos que son chiquitos y saltan y preferentes. A mí me gustan más por ahí un caballo mediano, tirando chico que un caballo grandote, no me llaman tanto. No, creo que eso. Genial, genial. Bueno, en la valla número 5 te quiero preguntar ¿Cómo es tu relación con tu país natal y por qué decidiste venir para Argentina? No, la verdad que mi país lo quiero un montón. Si tuviera la posibilidad de dedicarme a esto y vivir en mi país, lo haría. La verdad que allá es muy poca la cantidad de gente que hace equitación, entonces es muy difícil hacerlo de forma profesional y más que nada tener el nivel de competencia que tenés acá, donde tenés, no sé, 80 en una prueba, una 40, tenés grandes premios y allá la verdad que no, esa parte no la tenemos. Después, la verdad que me llevo re bien, la presidenta de ahora empezó a montar ahí con un caballo que era mío y nos conocemos con todos los que están allá, nos llevamos re bien. Ahora estamos un poco dispersos con los compañeros de equipo, la mayoría están en Europa, salvo el flaco Luzardo que está en México, pero siempre tenemos grupos, estamos en contacto, así que la verdad que me llevo impecable. En el caballo número 6, te quiero preguntar, después de tantos años de haber tomado esto como una profesión y como un estilo de vida, ¿cuáles son los pros y los contras, si los hay, de vivir así? Creo que los pros es estar todo el día trabajando con los caballos, que es un animal vivo y tan noble que te devuelve, estás todo el tiempo al aire libre, no estás encerrado en una oficina, la verdad que yo no podría trabajar en una oficina encerrado, por ese lado me parece que somos unos afortunados. Claro, que te contribuyen tantas satisfacciones. Y aparte, siempre, por más que uno tiene un plan y todo, todos los días son un poco distintos, ¿no? Y, bueno, volvemos a lo que decía hoy, por ahí el no tener concurso lo hace un poco más tedioso, pero en realidad, ahora ya volvieron, así que ya estamos todos contentos y con ganas de saltar, así que... huyéndonos a tono de nuevo. Sí, sí, cuesta un poquito, pero ya estamos. En la valla número 7, como persona y como deportista, ¿qué palabra te describe? Creo que sería un trabajador, ¿no? La verdad que soy persistente, digamos. Por ahí no soy el más talentoso, pero, bueno, trato de... por otros lados, tratar de suplir mis falencias, mis carencias, perdón, y... y... y en base a la dedicación y repetición y ahí, y tal, uno termina... termina teniendo resultados, ¿no? Sí, 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 totalmente. La persistencia y la resiliencia... Y el trabajo, y el trabajo. Hay que trabajar y... y volvés el concurso y por ahí trabajar los caballos nuevos y con... y meterle... pero con cabeza también siempre, ¿no? Bueno, ahora entrando en la valla número 8, de nuevo un corral. En la entrada te quiero pedir jinetes uruguayos que vos admiles. Y... uno es Alberto Joffe, que fue uno de los profesores míos de cuando arranqué. Jinetes muy, muy, muy efectivo y muy, muy rápido. Estuvo mucho tiempo también saltando acá y creo que también un poco por todo lo que me contaba él y... y todo fue que decidí venir para... para probar un poco acá. Es más, cuando vine teníamos caballos que... eran parte de él y de... de un socio que era Eduardo Soto y vinimos con 8 caballos para acá. Y así que... Alberto sería uno. Después, bueno, obviamente Néstor Nielsen también lo que hizo en la Olimpiada, en los Panamericanos con el Prince Royal, que... del cual tuve parte, o sea, en la elección del caballo junto con... con Rubén Martínez y... se lo recomendamos al señor Raúl Calvelo que lo compró en un remate de Zeta y nada, la verdad que el caballo fue... si no fue el... el mejor caballo criado acá en la Argentina está ahí pegándole en el palo porque la verdad que... fue una sensación y tú... bueno, todavía sigue saltando el caballo, así que... Sí, sí, muy lindo. Genial. Bueno, en la salida, jinetes argentinos que te gusten también. Y acá hay un montón, ¿no? La verdad que... hay muchos que... son muy efectivos, muy ganadores, como el Morskini, el Bayra... hay cantidad de jinetes, pero si me vas a elegir a mí por ahí... la verdad que me gusta mucho cómo monta Matías Alvarracín y... y cómo monta también Ezequiel Laponte, ¿no? Son muy clásicos, muy... un equilibrio y Matías, la verdad que cada vez que va a saltar afuera por... por el país tiene muy buenos resultados, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que... Como digo, siempre nos deja bien parados, sí. Sí, sí. Demuestra que Argentina no está tan... Pero está lleno de jinetes acá. Sí, sí, sí. Puedes tener el Manu... Sí, sí. Hay un millón, la verdad que... Eso es lo bueno de estar acá, que... es un deporte de contagio y... y uno siempre tiene a quién mirar para... para pedir un consejo o para... o para copiarlo o a aprender simplemente mirando, ¿no? Aprender de lo bueno también, sí, sí, sí. Bueno, Sebas, en la valla número 9 te quiero preguntar ¿cuáles son tus metas a corto y largo plazo para con el deporte? Y... creo que a largo plazo siempre el sueño de uno por ahí es llegar a participar de una olimpiada, ¿no? Y... eso sería algo a largo plazo. La verdad que no... ahora cuando fuimos los panamericanos no quedamos tan lejos, por ahí no estaban los planes, la verdad que la idea era tratar de llegar a la final, cumplimos, faltaron un par de lugares para llegar a la olimpiada, pero bueno, ahora habrá que trabajar con tiempo y... ojalá que algún día cede, ¿no? y a corto plazo la verdad que al no poder saltar un poco los no haber nacionales y... y tampoco al ser extranjero no te dejan saltar en nacional, la verdad que no no hay mucho objetivo corto plazo, más que ponerle la vuelta a las máquinas en la altura y... y bueno, esperar a ver que el 2021 nos trate un poco mejor, ¿no? Bueno, y ahora en la valla número 10, la última, pero no la menos importante, te quiero preguntar, ¿cuáles crees vos que son las bases y los requisitos fundamentales para todos aquellos gilentes y amazonas que aspiran llegar al nivel más alto dentro del deporte? Y... creo que, primero, tienen que tener una base de lo que es el adiestramiento y de escuela de equitación, para poder después trabajar los caballos y muscularlos, tener paciencia y... nada, dedicación, trabajo, aparte de... de que obviamente es un deporte que no es barato y siempre se va a necesitar una inversión y es más fácil por ahí el que puede tener tres, cuatro caballos o comprar el caballo saltando grande que el que tiene que hacerlo, o revolverse con lo que tiene, pero bueno, me parece que con paciencia, trabajo y con bases de lo que es la equitación clásica, con el tiempo se puede llegar, ¿eh? así que no es necesario comprar el caballo saltando gran premio, sino que hay que ir de a poco, ¿no? Sí, siempre para adelante. Y no, más que nada, no volverse loco, me parece a mí, en querer ganar en un metro, en un 1.10, en un 1.20, sino esas categorías en realidad son categorías de formación y recién el caballo empieza a saltar cuando está saltando, no sé, 1.30, está 1.20, un caballo le llega acá al pecho, entonces es muy fácil para el caballo pasar para el otro lado, recién después empiezan a saltar y entonces uno tiene que preparar, prepararse uno, todos los conocimientos, las líneas, respetar las líneas, los galopes, que por ahí vamos a hacer las pruebas, esas bajas, y es muy común que todos los fines de semana siempre se hace un galope menos, se corre, entonces después cuando los chicos empiezan a subir o los palos son más altos, o sea, no es tan fácil sacar un galope en una línea más si no sabés que le estás sacando un galope en una línea. Claro, sí, totalmente. Así que bueno, genial lo que remarcás. Y nada, quiero, a modo de cierre, felicitarte también por el establecimiento, la pista, los boxes, la verdad que está todo impecable. y de nuevo muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos y la verdad que fue un honor tenerte y nada, tratamos de que esté todo lo más lindo y lo mejor posible para los caballos y para los propietarios que confían en nuestro trabajo y bueno, y los alumnos también. Excelente, bueno, Sebas. Muchas gracias. Un saludo a toda la comunidad de Podio. Gracias. 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 Gracias.